La Palabra de Dios La lectura del profeta Jonás Se nos describe el pasaje en el que Dios envía al profeta Envía a Jonás a que vaya por toda la ciudad de Nínive Invitando a la conversión Nos decían en la munición Nínive era un pueblo opresor Responsable de la ruina de Israel Era un pueblo que vivía una vida disoluta Pecaminosa Y por eso la invitación del profeta El Señor le dice a Jonás Levántate, vete a Nínive Y anuncia ahí el mensaje que te voy a indicar Jonás se fue a Nínive Como le había mandado el Señor Y los invitaba a la conversión Dentro de cuarenta días les decía Nínive será destruida Y los ninivitas creyeron en la Palabra de Dios Por boca del profeta Los ninivitas ordenaron un ayuno Se vistieron de sayal Grandes y pequeños Y cuando Dios vio sus obras Y cómo se convertían de su mala vida Cambió de parecer Y no les mandó el castigo Que había determinado imponerles O sea, los ninivitas entraron en ese proceso De arrepentimiento, de conversión Reconocieron su pecado Y le pidieron perdón a Dios por su pecado Hicieron penitencia Y Dios termina la narración de la primera lectura Dios cambió de parecer Y no les mandó el castigo Que había determinado imponerles Los habitantes de Nínive se arrepintieron De su mala conducta Y se encontraron de frente al Dios bondadoso Misericordioso Dispuesto siempre a perdonar Y esa misma invitación La encontramos en el Evangelio El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús Cuando elige a sus primeros colaboradores Él va predicando También la conversión El arrepentimiento Dice el evangelista San Marcos Después de que arrestaron a Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea Para predicar el Evangelio de Dios Y decía en su predicación Se ha cumplido el tiempo Y el reino de Dios ya está cerca Conviértanse pues Crean en el Evangelio Y después empezó a llamar a sus primeros discípulos Y podemos ver La generosidad La prontitud El optimismo Con que los discípulos siguen al Maestro Caminaba Jesús Por la orilla del lago de Galilea Cuando vio a Simón Y a su hermano Andrés Echando las redes en el lago Pues eran pescadores Y Jesús les dijo Síganme Y haré de ustedes pescadores de hombres Inmediatamente Simón y su hermano Andrés Dejaron las redes Y los siguieron Un poco más adelante Vio a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo Que estaban en una barca Remendando sus redes También a ellos Los llamó Y ellos dejando en la barca A su padre Con los trabajadores Se fueron con Jesús Ahí está Por una parte la llamada Como se da en toda vocación La llamada de Dios Que invita a seguirlo Y por otra Decía la prontitud La generosidad El optimismo Con que los primeros discípulos Siguen al Señor Y esa será su iglesia naciente Esos serán los primeros A quienes el Señor llama Esos serán Los primeros Que formarán El grupo De discípulos Del Señor Que son su iglesia naciente Por eso el evangelio De este domingo Decía Él nos habla Sobre la llamada De los primeros discípulos Sobre su vocación Que se diera Junto al lago De Galilea ¿Qué tiene De especial Estas vocaciones? ¿Qué nos pueden Decir hoy A nosotros? Estas vocaciones Se dan En el lugar Donde ellos viven Donde ellos trabajan A la orilla del lago Porque el Señor llama A quien quiere A la hora que quiere Y de donde Él quiere Ellos están A la orilla del lago Y Jesús Busca y encuentra A la gente En el mismo lugar En que vive O en el mismo lugar En que trabaja De ahí Nos llama A una vocación Específica Jesús no pide Que dejemos De hacer Lo que estamos Haciendo Para escucharlo Por eso Dice la narración Del evangelio Mientras Simón Y Andrés Echaban las redes Jesús les dijo Vengan Y los haré Pescadores De hombres Jesús Se puede Comunicar Contigo En el silencio Como en la acción La forma En que Jesús Te llama Es de una manera Muy cercana Y familiar Se acerca A ti personalmente Te habla Te mira Con amor Te invita A seguirlo A que llama Jesús En primer lugar Llama a seguirlo A estar con Él A recorrer Su camino En segundo lugar A ser pescador De hombres Una frase Misteriosa Que solo Podemos descubrir En la medida En que permanecemos Junto a Él En comunión Con Él En unión Con Él En estas vocaciones Que hoy Nos narra El evangelio De los cuatro Primeros discípulos De Jesús Como las que se dan En otra situación En otro lugar En el monte Por ejemplo Antes de predicar O hacer esto O aquello Importa Permanecer con Jesús Estar con Él Tener Confianza En su persona Primero Los llama Convive con ellos Y luego Los envía A la misión Primero Se necesita Ese encuentro Personal Con el Maestro Esa Interioridad Esa intimidad Con el Maestro Y después Y después Los envía A predicar Su evangelio Jesús Quiere Entrar En tu vida Le importa Lo que haces Lo que piensas Y deseas Quiere llamarte A su lado Estar contigo Y con Él Ser un pescador De hombres Los consagrados Los consagrados Y el pueblo Santo de Dios Pues esa Esa es la enseñanza Que en este domingo Nos da la palabra De Dios Queridos hermanos Por eso Pidámosle al Señor Lo que le hemos pedido Al principio En nuestra primera oración Señor Dirige nuestros pasos De manera que podamos Agradarte en todo Y así Merezcamos En nombre de tu Hijo amado Abundar En toda clase De obras buenas Que podamos Agradarte en todo Y que merezcamos En nombre de tu Hijo amado Abundar En toda clase De obras buenas Pues esa que sea Nuestra petición A lo largo De toda nuestra Celebración eucarística Y con esos Sentimientos Queridos hermanos Vamos a continuar Participando En nuestra Santa Misa Dominical Agradecimientos 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 Gracias.